El alcalde de Ciudad Madero, Mario Alberto Neri Castilla, dijo que el municipio espera la designación de la Policía Turística para la próxima temporada vacacional de Semana Santa. Explicó que ya se realizó la petición al Grupo de Coordinación de Seguridad, que sea reforzada la vigilancia en el máximo paseo turístico. Nos comenta el Grupo de Coordinación de que no tardan en venir, que como bien lo saben ustedes, no se ha firmado el convenio, no se firmó un convenio anual. Pero pronto van a estar por aquí por nosotros. ¿Para cuándo, alcalde, se prevé? Pues nos comentaban que si no era a finales de mes, era a principio de marzo, a más tardar. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios. Siempre va a ser necesario tener más vigilancia, como lo comentamos la vez pasada, más seguridad para todos los maderenses. Mencionó que esperan que sean designados por lo menos el mismo número de elementos del año pasado, es decir, 120 policías. Dijo que para marzo se espera el regreso de los polimilitares, los cuales podrían estar aquí a principios de mes. El jueves, el lunes pasado, perdón, que estuvimos en una reunión de coordinación de seguridad, ahí les hice la petición formal al señor gobernador, al grupo coordinador, para que nos apoyaran con la policía turística, exactamente. ¿Por la gendarmería? Puede ser, va a ser por la gendarmería, va a ser por la gendarmería. El año pasado fueron 120 elementos aproximadamente de policía turística, serían los mismos que vendrían. Es lo que estamos pidiendo. ¿Para cuándo se confirmaría la llegada? Nosotros tenemos reunión los jueves, todos los jueves tenemos reunión en el grupo coordinador, esperemos que para este jueves ya tengamos una respuesta. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.